Muy buen día, Pablito. Gracias por atender nuestra llamada. Hemos estado intentando comunicarnos contigo, como siempre, tú trayéndonos buenas noticias respecto a este gran arte que desarrollas a través de la poesía y la escritura, nominado al Premio Internacional Iberoamericano Nevado de Oro. Cuéntanos un poco acerca de esto, Pablo. Buenos días, Giovanni. Es un placer saludarlos. Bien, la verdad, el Premio Nevado de Oro Iberoamericano es un premio que se estableció en San Rafael, Argentina, por un gestor cultural y escritor que utiliza el seudónimo de Rulo Ortubia. En la realidad, su nombre es Héctor Omar Salcedo. Y este premio lo que hace es, o premio a la trayectoria Nevado de Oro, se le otorga a las personas que se dedican a, básicamente, la gestión cultural, a los comunicadores sociales y a las personas que practican la solidaridad. La nominación fue por el programa Café Letreando. El año pasado, uno de los integrantes, Christian Bosch, un actor, pues estuvo presente en la ceremonia que le otorgó un premio a un pintor colombiano, al pintor Mauricio Mayorga Zamora, quien recibió el premio aquí en Bogotá, en febrero de este año, cuando Héctor Omar vino a entregárselo personalmente. En ese momento, pues, se hizo el contacto con Café Letreando, y inicialmente se postularon a Christian, y después, pues, por el conocimiento, la amistad con Héctor Omar, de la Argentina, entonces, se le enviaron algunos de los programas que se han hecho en la emisora, los últimos que se han hecho en la emisora, se le enviaron los enlaces de Facebook. Él los escuchó, y, pues, decidió, decidió, pues, nominarnos a la directora de Café Letreando, a la doctora en educación, escritora y cantante lírica Alejandra García Mogollón, y a este servidor, porque, precisamente, consideró que Café Letreando es una oportunidad de solidaridad para con los escritores, para con las personas que no son muy conocidas en el ámbito de las letras y que, a través de Café Letreando, han tenido la oportunidad de darse a conocer, entre ellos, varios escritores de Facatativa, que han enviado audios con sus textos y que se han pasado en varios de los programas de Café Letreando. Entonces, pues, por ahora está la nominación, vamos a seguir trabajando duro en Café Letreando para lograr concretar la oportunidad y ver si nos hacemos merecedores al premio. Pues, aquí de Colombia, hasta ahora, estamos nominadas cinco personas, tres de Café Letreando, que es la directora Alejandra García, el actor, Cristian Vos, y este servidor, que recibimos la nominación. No me acuerdo ahorita qué otra persona aquí de Colombia está nominada. Y, como le cuento, pues, ya el año pasado, aquí en Colombia, un pintor, Mauricio Mayorga, recibió el premio. Pues, Pablo, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones y esperamos que este premio sea entregado en tus manos y que podamos tener aquí, obviamente, en Más TV, la exclusiva talento facatativeño, hoy aquí en Más TV y Canal 3. Felicitaciones y esperamos que este premio sea entregado en Más TV y 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 en Más TV.